Ok, ahora sí que necesitamos todo el apoyo y toda la energía, que es el último, con Battle, la última Battle, la última competición. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yeeey! ¡Arcopón empieza! ¡Cinco salidas! ¡Calincolios y todo! ¡Archusel! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Fusión Rockers! ¡Fusión Rockers! ¡Tomas! ¡Fusión Rockers! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Última salida de cada uno ¡Venga, venga, ánimo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!